¿Qué es el currículo central? Hace solo dos días falleció Lelio Fernández, quien trabajó con nosotros por más de 15 años. Él significó mucho para la universidad. Tuvimos la suerte de toparnos con él por una consultoría que terminó en el documento Organización de un área central en los programas académicos del ICESI para una educación integral. Ese es el origen de lo que hoy llamamos el currículo central. Nos lo presentaron con Margarita Garrido y Anthony Samson, como él, profesores en ese entonces de la Universidad del Valle, a fines de 1997. Él se inventó lo que es hoy nuestra Facultad de Derechos y Ciencias Sociales. Aportó muy significativamente aletos de lo que hoy es la institución y ayudó a formar no solo estudiantes, sino y principalmente a profesores y a directivos como yo. Su recuerdo será imborrable para muchos. Gracias.